Bueno, hacer nuestro acto de presencia con la responsabilidad de la militancia en esta democracia. Recordando a los compañeros muertos, desaparecidos, y en este nuevo aniversario también compartiendo la alegría de Estela de Carlotto, hoy en esta fecha junto a su nieto. Y bueno, nosotros como siempre, siendo presente, porque creemos que en realidad la transformación pasa por estar y por participar, y por sumar, y creo que lo estamos logrando. Nada, creo que le decimos a nuestros compañeros desaparecidos, presente hoy y más que nunca, y no vamos a ser ni un paso atrás en esta democracia que costó tantas vidas. Nada, quiero agradecer a los compañeros del Espacio de la Memoria, también por habernos invitado, y decirles que estamos también juntos con ellos para seguir esta militancia desde lo político, desde lo social. Nada, gracias por estar, gracias por participar, y creo que tenemos que sumar, empezar a sumar, para que este proyecto nacional y popular siga adelante, porque en realidad depende de nosotros, de cada uno de nosotros, del esfuerzo de cada uno para sumar. Así que bueno, muchas gracias, y los compañeros muertos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias, compañeros.